Mientras que la mayor parte de atención se ha centrado en las zonas devastadas del condado Boulder o Well, por ejemplo, en el condado de Arapajo también hay familias afectadas, quienes a dos semanas siguen en espera de alguna ayuda y comienzan las tareas de reconstrucción. Rafael Enríquez nos tiene el reporte. Así quedó la calle Peoria entre la avenida México y Florida en Aurora tras las inundaciones. Dos semanas después, una cuadrilla de trabajadores remueven los escombros y levantan el pavimento para comenzar la reconstrucción de una de las vías más transitadas de esta ciudad. De 7 de la mañana a 7 de la noche, los trabajadores permanecerán durante tres semanas hasta que la obra sea terminada. Residentes del área se quejan de que las labores comenzaron tarde y que el acceso a sus casas ha sido difícil. Vivimos exactamente aquí y a mi hijo le dieron una multa por venir a casa. Está bien que hagan las reparaciones, pero tienen que entender que vivimos aquí. Tardaron mucho en empezar la obra. Entiendo que tienen que escoger la compañía para hacerlo, pero tardaron mucho en empezar, sobre todo en una avenida tan transitada como esta. Sin embargo, hay residentes de la zona quienes enfrentan preocupaciones mayores. Lo de los caminos cerrados es una inconveniencia. Quizá la ciudad podría hacer más, pero definitivamente esto es algo que nadie esperaba. Llamamos a la ciudad para pedir ayuda y dijeron que no la había. Gracias a Dios entró FEMA y pude tener ayuda. Esto pasó muy rápido. No sé qué más pudo haber hecho la ciudad. Y a pesar de que esta área no ha sido designada oficialmente como una zona de inundación, los vecinos la sufrieron y son parte ya de las estadísticas de más de 16 mil familias que están enfrentando pérdidas de miles de dólares. Pérdidas como las de esta vecina, quien dijo estar muy triste para darnos una entrevista, pero sin embargo nos mostró el interior de su casa, ahora deshabitada, sin saber si será declarada como pérdida total. Y es que el primer piso está a punto de derrumbarse. Sara Tracy de la casa vecina cuenta cómo escapó de la corriente de agua que corría hacia el dique detrás de su casa. El agua seguía entrando y se inundó el sótano, también el primer piso, hasta seis pies de agua. El agua llegaba arriba de mi buzón, aquí al pecho me llegaba. Pude sacar mis perros y llegar a una de las casas que no estaba inundada. Fue horrible. Sara dice estar agradecida que solo hubo pérdidas materiales y espera que con ayuda de su familia pueda reconstruir su hogar. Aquí al menos en esta cuadra son seis casas donde se inundaron sótanos y el primer piso. Y nadie de aquí tenemos seguro contra inundaciones. La Oficina para el Manejo de Emergencias del Condado Arapajo ha puesto el teléfono 720-874-3802 al servicio de quienes necesiten recibir información. Desde Aurora, Rafael Enríquez, Noticias Colorado. Gracias.